Elaborar platos tradicionales cubanos con toques de la culinaria cienfueguera es parte de la iniciativa de los concursantes locales que junto a colegas del país en la Perla del Sur asisten al evento nacional preparatorio de cara a FICUBA y Varadero Gourmet 2024. La empresa extrajudelera Palmares convocó sus concursos de base y este es el evento de generalización donde vamos a estar escogiendo el equipo de Palmares que va a representarnos en la Feria del Turismo y también nos va a representar en el Varadero Gourmet del 2024. Una decena de sucursales de todas las provincias, excepto Villa Clara, Granma y Guantánamo demuestran sus competencias en los desempeños con vista a la selección del equipo que representará Palmares en los dos principales certámenes gastronómicos del país por efectuarse próximamente. El equipo de Cienfuegos que nos está representando ahora en este evento clasificatorio para el Gourmet y para FICUBA se basó en los platos típicos de la cultura culinaria sin foguera, por ejemplo en nuestra harina con jaiba. Entonces la variación que le va a hacer al tamar, por ejemplo, en vez de ser relleno con el cerdo tradicional, va a ser con marisco, en este caso con camarón. Participan en competencias con dos modalidades de servicio, cocina con menú criollo con tres platos y coctelería con el trago Habana Especial Nacional. Básicamente se están preparando dos cocteles clásicos, de recetario clásico y un coctel internacional donde los cantineros tienen que hacer su explicación bueno, preferentemente en inglés, de qué tiene el coctel, sus características, cómo se elabora, si da toda la información relacionada con el coctel y después de hacerlo de un coctel internacional, es decir, estamos evaluando cocteles nacionales e internacionales. Y la segunda parte es, a partir de un coctel clásico que se conoce, hacer una evolución de este coctel. Esto es de las cosas que en el mundo se están haciendo hoy, es recetas clásicas, evolucionarlas a modernidad. Aprovechan las oportunidades del evento para perfeccionar sus habilidades en la gastronomía que pone al servicio de los clientes la sucursal extrahotelera Palmares en el país. Mayelin del Sol, Notisur.